Nunca imaginé que te encontraría mi amor Luciendo tan bella y tan original Nunca imaginé que te encontraría Luciendo tan bella y tan original No hay cosa más bella Después de un descalabro Conocer a alguien Alguien especial Tu forma de quererme Tu forma de tratarme Haces que me sientas Como alguien especial Hoy quiero encerrarme Perderme entre tus brazos Tu amor quiero sentirlo Por una eternidad Esta noche es nuestra Bajo las estrellas Y entre todas ellas Allí te encuentras tú Tú me has inspirado A vencer mis miedos A dejar a un lado Mi inseguridad También me enseñaste Cuando hay días nublados El sol por la mañana Volverá a brillar Tu forma de cuidar Tu forma de cuidarme Hacer que me sientas Hacer que me sientas Bajo las estrellas Bajo las estrellas